¡Suscríbete! Sí, mico Miren, gente Le robé la cuenta a Wikle Sí, la estoy manejando yo Y es porque hoy se la vamos a revisar ¿Ok, Wikle? ¿Me dejas que te la revise? De un poquito Pero antes Pero antes Tengo un anuncio para hacerles rápido Y es que, gente Pueden ganar Robux De manera completamente gratuita Siguiendo mi perfil de FreshCut Les dejo el link de la aplicación Porque tienen que descargarse la aplicación Para poder farmear los diamantes Que después pueden convertir en Robux El link está en la descripción Y con ese link Van, descargan FreshCut Siguen mi perfil También pueden seguir el de Wikle Porque Wikle también está en FreshCut Y nos dan follow ahí a los dos Y van completando las tareas diarias Y esas tareas las pueden cambiar Por Robux En la tienda de FreshCut Acá entran al shop de FreshCut Y pimba Lo cambian por Robuxitos Ahí tienen 300 diamantes 100 Robux Y bueno, gente Cualquier duda Me lo dejan en los comentarios Y yo les voy respondiendo Bueno, bandita Estamos en la cuenta de Wiklecito Vamos a ver Que tiene mi amigo Wikle Acá ¿Por dónde arrancamos Wikle? ¿Qué decís? ¿Qué es lo mejor que tiene tu cuenta? A ver, contanos Principalmente Bueno, mis estadísticas Tus estadísticas Bueno Vamos a arrancar por eso entonces ¿Te parece? Sí, sí, sí Vamos a abrir stats La otra vez me insultaste Estoy tomando sodita La otra vez me insultaste Porque revisó una cuenta Porque revisó una cuenta Y me dijiste Que no había visto Las estadísticas Del top 1 del mundo ¿No? Es lo importante Un ridículo Un ridículo soy Bueno, vos no sos top 1 del mundo Pero estás bastante pegado Sí, sí, sí Bien Vamos a ver Haces daño Por 2.3 No, por 2.1 O sea que este daño Es Con Game Pass ¿No? ¿O no hay game pass de la magia? Es por horas jugadas ¿En serio? O sea vos vas Reclamando los archivos Claro Vas reclamando los archivos Y te sube a 2.1 Yo no sé cuánto tengo Ya me voy a fijar en la mía O para Mira Se me ocurrió algo Si le dejan 500 likes A este videíto Wikles me revisa Mi cuenta en su canal ¿Qué decís Wiklesito? Me sirve ¿Te sirve? Te la robas Dale Me la robas 500 likes Gente Dejen like Dejen like perros Bueno Después tenés Ex multi Que esto es para subir Más rápido de experiencia Pero no pusieron rangos nuevos Todavía o no O será para darle de comer A los personajes Eso es para darle de comer Para darle de comer Uy amigo Estoy en la B No sé nada No sé nada del juego Estás en la quiebra Estoy en la quiebra Yo pensaba que era De la experiencia Esta propia de uno Pero no Claro Es la de dar de comer Viejo Y también se hace con archivos Se mejora Si y con el game pass Yo el game pass No lo tengo Ok Yo si lo tengo ¿No tenés el game pass de experiencia? No Bueno pero no hace falta Porque nosotros abrimos de a mucho Y tiramos de a mucho Entonces es el que menos Realmente es el que menos hace falta Pero tampoco es tan caro Bueno Suerte multi 7.6 Acá está Disculpame Pero acá hay la mano Acá está la mano oscura De los game passes Sí totalmente Bueno ahora vamos a ver Ahora lo vamos a revisar Pedazo de perro asqueroso Esto tiene menos pinta De free to play ¿Qué pasa? 7.6 Está medio oligado Está bien Lo logro Está fuertecito esto Gen multi Los logros Gen multi Acá también Está la mano oscura Del game pass Por 4 Pero alguna barbaridad Probabilidad brillante Es 1% Amigos Se están haciendo Re cagar Winter y Chocolate De repente Les pintó la violencia A los dos ¿Qué les pasa Manga de ridículos? No ¿Qué? ¿Vas a discutir conmigo? Se están haciendo cagar Viejo No Pero no puede ser papá No te puedo creer Bueno probabilidad de críticos 50% amigo Bastante bien Probabilidad de críticos Nunca vi eso la verdad Esto de probabilidad de críticos Lo tenés muy alto Porque debes tener Algunos personajes Que hacen críticos Porque yo no lo tengo tan alto Yo creo que lo tengo un 40% Así que Tu probabilidad de críticos Debe ser A que tenés algunas pasivas En personajes con críticos Fuerte Algo rico Ahora lo vamos a ver igual DPC actual DPS Perdón actual Me asusté 8B Dijo que tiene 8B Casi lo veo loco Y DPC actual Recordemos gente Que el DPS Es el daño por segundo Que es de 8B Y el daño por click Actual que tiene Es de un millón O sea cada vez que hace click Tiene un millón Un melón 100 millón 100 millón 100 millón acos Que le pega A un personaje 104 digamos Bueno 18 horas 18 días Que 18 ahorita 18 días Jugaste perro Un montón Tranquilo 18 días 11 horas Que barbaridad Cuando uno ve esto No Si Pero pasa lindo el tiempo Si Bueno esto 1.1 QD De dinero No nos importa Huevos abiertos 4 millones de huevos abiertos Ojo No te salió nunca un secreto No Sin Pity Sin Pity si Me salió solo uno En serio Solo uno Ah bueno La suerte que tenés Viejo Yo tiré la misma cantidad Y no me salió nunca nada Y que Dejaste con poción Luke y todo No Me fui a dormir Y me tipo Estaba a 50K El Pity Y me salió uno antes Fue el día No El día más feliz de tu vida Viejo Robux gastados Ah bueno Gastaste 8K de Robux No Eso es falso Es falso Esto es un dato que está mal Photoshop Batallas Derrotado A los 148 Más amorras ¿Serán estos o Dungeons? No Estos son los Trials Los Raids Claro Y estos son los Trials 53 Hiciste poquitos igual ¿No? Bueno no Está bien Es bastante Es bastante Tenés Tenés igual El mítico del Dungeon difícil ¿No? El artefacto Bueno Ahora lo vemos Guerrero Encontrado 66 Y Mundos Encontrado Bueno Todo obviamente Obviamente Bueno gente Vamos a lo que nos importa A todos Que es los personajes Que tiene Wickless Me gustan mucho Tu Tenés una Demon Bueno pero ya Está Está desactualizado Son comunes Que están en la quiebra Pero no me sale Ningún Monarch Oh A mí me salieron Un par de Monarch buenos Bueno tenés al ratón Que pega a Ricky Sí Este igual ya le puede hacer Una mejorita más Que tengo Este te salió Con Angélico Lo pega un montón Este Es que el más pega De mi team Es que pega una barbaridad Con Angélico Te sube mucho El damage Si tenés Monarch Este Supreme ¿Cómo que es el que más pega De tu team? Es verdad Sí Estás en la quiebra mal Es que Angélico Angélico Te sube mucho También amigo Angélico Te sube muy mucho El DPC Tenés el Supreme God Este con Brawler No Te estás cayendo Pero no me sale Te estás portando mal Cheracatigado Hasta me gastaste Robux Patearle pasiva El ratatulete Y no me salió Te gastaste Robux Me confundí Jugué extra Falta el cole Yo no le puedo creer Gastaste Robux Faltaste el cole Y tenés el skillet 1 Sí No Esto es terrible Gente Esto es terrible Bueno Manuel está con Manuela Manuela está con Brawler Manuela está con Brawler Pegar Ricky Manuela Esto es muy loco Que Manuela con Brawler Pegue menos que estos dos Yo creo que si en este Te sale Brawler No Va a pegar más o menos Lo mismo que Manuela Es que Ese tiene estrellita Ah no Tiene multiplicador Claro Este te sale con una buena Y chau Los pasan los dos Sí Los pasan los dos Los pasan los dos Sí 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 Ey Qué suertudo Con estrellita Te salió No lo había visto Mínimo El tema de la pasilla Me está pasando una locura ¿Y este cuánto pega? 303 Pero lo tenés Ah no Lo tenés al máximo Bueno Está bien Y el Gon está muy roto El Gon está muy roto El Supreme también está muy roto Te faltó un Supreme ¿No tenés pity Para este Supreme? Lo estoy haciendo Ah Sé que lo va a poder hacer shiny Lo voy a hacer shiny Qué suertudo Viejo Qué suertudo Este vas a hacer shiny encima Sí Voy a hacer No Ese va a ser una locura Amigo ¿Cuánto te falta de pity? No me falta Ese es de este mapa ¿No? De Tierra de demonios No, no Ah Endless Endless domain Este A ver Vamos a ver cuánto le falta de pity Gente Me falta una barra Ah Bueno No, no Pero no es una barbaridad Vos abrís de a 8 ¿No? A ver Abrís de a 8 y rápido Sí Por los logros Pero tenés que sacar el brillo, amigo ¿Vos tenés Sacaste el brillo? ¿Qué brillo? Esto, viejo Mira Abre mucho más rápido Y no se te buguea nunca Mira Vos vas a configuración acá Y le sacás el flash de huevo ¿Ves? Apagado Ah, no tiene ni puta idea Entonces haces así Mira ahora Abre mucho más rápido Toc Y no se te buguea jamás Es que yo a veces me despierto Y la PC está Está toda rota o no Sí, bueno Eso no te pasa nunca más No te pasa nunca más con eso Y sacale también Si dejas Tirando y pegándole al boss Sacá también los efectos Sí Sacá todos los efectos Y vas a levantarte Y vas a tener la PC Re clean Tirando 17 días Ahí dos Como lo tengo yo No Bueno, bastante bien Wiklecito Vamos al dungeon Vemos lo del dungeon Y vamos a ver Tu inventario Es lo último que voy a ver Vamos a ver primero Esta partecita Tuki A ver Está buena tu skin Wikle Me gusta Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pasaron cositas acá Yo este no lo tengo, viejo A mí este no me salió Yo tengo este Que es el del dungeon difícil Que es el que vale la pena O sea, es el más fuerte de todos Pero este Claro, baja bastante el damage No más Está bueno Sí, te baja el daño Está bueno Pero lo tengo guardadito Es un poquito mejor Que el legendario de No, bastante mejor Es bastante mejor Por la velocidad Y los críticos Y el oro No, es bastante mejor Que el legendario El difícil Bueno, muy bien Wiklecito esto Y a ver las auras Obviamente tenés la flame rage Y te falta esta ¿Para qué pasa? Que no lleva la 75 insana Ni un montón eso Callate Yo seguí caminando, bro No, mentira Bueno Vamos a ver tu inventario A ver qué cositas tenés Bueno, vemos gente Que no es un scripter Este tipo no es un scripter No Tiene un inventario Bastante normal Y Tenés muy pocas shards De endless domain Pensé que ibas a tener Muchas más Hay que me compré el piti Ayer Ah, entonces estás Pegándole el boss Recién ahora Sí, sí, sí Ok, bueno Bastante bien Wikle Estás muy picado Amigo Me gustó tu cuenta Está bastante piola Recuerden gente Dejar like a este video Para que Wiklecito Me revise la cuenta A mí En su canal Que por cierto Su canal Se los voy a dejar En la descripción Y bueno Y en una tarjeta Al comienzo también Del video Muchas gracias viejo Gracias amigo Gracias a vos Y bueno Brothers Nos vemos en el próximo ¿Te pedimos juntos Wikles? Ah Adiós Adiós Amigos Si llegaste hasta acá Sos muy good Así que Suscribite Por favor Suscribite acá Y mirate este videito También que está re piola Guacho